¡Ya está aquí! Tercera edición de Megacracks 2025 con 126 nuevas cartas. Y en este vídeo buscaremos a Kylian Mbappé, Special One Black, Julián Álvarez Elite, Endritz Fuego, James Rodríguez Zona VIP, Bernal Master Rookie, Ansu Fati Fichavis, Danjuma Fichavis, y al hijo de Simeone, Juliano. Se viene, se viene. Primer sobre. Puado del Español, Larsen Zona VIP, el Escudo Athletic Club, Concherny Fichavis, la carta de tercera edición, ahí vemos las nuevas Fichavis y nuevo fichaje. Esta es la primera carta de tercera edición, ahí varía. Luka Paz, que Fichavis del Real Madrid. Luis Rioja de Alavés, Cuenca del Villarreal, Miquel Merino Elite Power, tenemos Paralela, Fuego de Raúl Moro del Valladolid, tenemos tercera edición, Mar Bernal Fichavis, también tercera edición, y Susi, nuevo fichaje de la Real Sociedad, también tercera edición. En este sobre salen tres, en el anterior sobre sale uno, aquí salen tres. Jordi Martín del Getafe, Kirian Zona VIP, Master Rookie de Héctor Font, Padilla Fichavis de Atleti Club, Unubar Fichavis del Español, tercera edición, y Nastasic del Leganes, tercera edición. En principio son las dos últimas cartas de cada sobre de tercera edición, o que el primer sobre era solo uno. Manu Sánchez del Celta, Pedri Elite Power, tenemos firma de Pedri, el escudo del Leganes, Ricardo Rodríguez, nuevo fichaje del Betis, para saber si son de tercera edición los nuevos fichajes, serían de la 460 a la 495. Vertug, nuevo fichaje del Getafe, como vemos la 471, tercera edición, y Mario Martín del Valladolid, nuevo fichaje, la 468. Sou del Sevilla, Isco Elite, el escudo del Real Madrid, Maquena Fichavis de Las Palmas, Núñez, nuevo fichaje del Atleti Club, 476, y Haller, nuevo fichaje del Leganes, la 493. El Haller, el Haller, Haller, Espino del Rayo, Sabiño Elite, el escudo del Mallorca, Peter Federico del Getafe, Vertug, un nuevo fichaje del Getafe, sale repetido, y Rossier, fichavis del Leganes, James Rodríguez, Zona B Power, del Rayo Vallecano, Mar Bernal, Master Rookie, del Barcelona, reto objetivo, completado. en este sobra han salido dos, Sola, nuevo fichaje, y La Esmoriba, nuevo fichaje, la 465, y Barrenechea, nuevo fichaje del Valencia, la 482. en este sobra han salido cuatro, de tercera, con dos especiales, y dos nuevos fichajes, Berenguerda, Leti Club, Cardoso, Fuego Pobre del Betis, Escudo del Getafe, Agome del Sevilla, Abel Ruiz, nuevo fichaje del Girona, 464, y Luis Junior, ficha beat del Villarreal, Franquesa del Leganes, Dani Olmo, Elite, tenemos nueva elite, de tercera edición, ahí está, Dani Olmo, Adrián Niño, Master Rookie, Atlético de Madrid, Cardona, nuevo fichaje del Villarreal, Cumbulla, nuevo fichaje del Español, la 463, tercera edición, y Quique Pérez, ficha beat del Valladolid, Paredes de Atleti Club, Ramiro, Dani Olmo, Elite Power, del Barcelona, tenemos, la paralela, de Dani Olmo, tenemos la normal, y la paralela, el escudo del Valencia, Ander Herrera, ficha beat, y Valeri, ficha beat del Mallorca, Sadik de la Real Sociedad, Yened el Getafe, Fuego Power de Moleiro, Vivian Zona Beat, Jaureguizar, ficha beat del Atleti Club, tercera edición, y Rubén Díaz, ficha beat de Osasuna, Rüdiger del Real Madrid, Gundogan del Barcelona, Fuego Power, tenemos a Andrits, del Real Madrid, tercera edición, el escudo del Español, la carta de tercera edición, dos, no se ve la uno, ya la dos, son dos cartas, dos checklists, como vemos ahí, las nuevas cartas, la Fuego, la Zona VIP, la Master Rookie, las Flapas, las Special, One Black, que son dos, una Mbappé, y otra Dani Olmo, nos tiene que salir una, en esta caja, veremos a ver si es Mbappé, o Dani Olmo, queremos a Mbappé, y ahí estarían, todos los nuevos fichajes, y las élites, de élites son tres, Dani Olmo, Julián Álvarez, y Mbappé, y Dimitrovic, del Leganés, Bamba, del Celta, Toni Martínez, Zona VIP, del Alavés, el escudo del Sevilla, Andrits, nuevo fichaje del Real Madrid, Nata, nuevo fichaje del Betis, la 483, tercera edición, y Carmona, ficha VIP, de Sevilla, Fermín, del Barcelona, Brian Hill, Zona VIP, del Girona, tercera edición, Gonzalo Máster, Rookie del Real Madrid, Ucho del Getafe, Juliano, ficha VIP Atlético, de Madrid, ahí lo tenemos, reto objetivo, completado, y Tapia, nuevo fichaje del Leganés, Guaita del Celta, Araujo del Barcelona, Bellingham Élite, Joan García, fuego del Español, tercera edición, Irving Cardona, ficha VIP del Español, y EIN del Valladolid, Mika Mármol, de las Palmas, flashback, de Zidane y Bellingham, del Real Madrid, Oscar Son, Master Rook, de la Real Sociedad, tercera edición, Javi López, ficha VIP, de la Real Sociedad, Antal, ficha VIP del Girona, tercera edición, y Oscar, ficha VIP del Valladolid, Villar del Celta, Rodrigo Élite, Uche, Master Rook, del Getafe, tenemos nuevo, de tercera edición, Missoui, ficha VIP del Girona, Los Celso, nuevo fichaje del Betis, tenemos tercera edición, la 492, y Álvaro Fernández, ficha VIP del Sevilla, Trejo del Rayo, Griezmann, Special One Black, del Atlético de Madrid, viene uno por caja, queríamos a Mbappé, o Dani Olmo, que son los dos nuevos, y nos sale Griezmann, Fuego de Fermín, Kral, ficha VIP del Español, Dani Olmo, nuevo fichaje, tercera edición, y Barco, nuevo fichaje del Sevilla, tercera edición, la 485, Luis Pérez del Valladolid, Raúl Moro del Valladolid, Unai Gómez, fuego power, Miguel Gutiérrez, zona VIP, Gallagher, ficha VIP del Atlético de Madrid, tercera edición, y Chiquiño, nuevo fichaje del Mallorca, la 488, Gallá del Valencia, Brahim Díaz, zona VIP power, Master Rugby del Atlético de Madrid, Román, ficha VIP del Mallorca, Álvaro Rodríguez, ficha VIP del Getafe, tercera edición, y Altimira del Leganes, Miquel Merino, de Real Sociedad, Bellingham Elite Power, Budimir, zona VIP, Rafa Mir, nuevo fichaje del Valencia, Chedira, nuevo fichaje del Español, la 488, tercera edición, y Amaya, ficha VIP del Valladolid, Amaya, Sergio Herrera, del Osasuna, Badé del Sevilla, Mingueza, zona VIP del Celta, tenemos nueva de tercera edición, el Escudo Atlético de Madrid, Mioski, ficha VIP del Tirona, tercera edición, y Guardiola, ficha VIP del Rayo, Gulel, del Real Madrid, Chouameni, zona VIP Power, Master Rookie, de Damián del Celta, Pepe, ficha VIP del Villarreal, Danjuma, ficha VIP del Girona, ahí está, reto objetivo, completado, Navarro, nuevo fichaje del Mallorca, la 467, y ahora sí, último sobre, pero no, menos importante, Brassana del Leganés, Blin del Girona, Flashback de Fernando Torre di Grima, de Atlético de Madrid, Moleiro Fuego, Ansu Fati, ficha VIP del Barcelona, tenemos a Ansu, reto objetivo, completado, y en Nacho, ficha VIP del Sevilla, pues así sería, tercera edición, de Mega Cracks 2025, ¿Qué te parece? ¿Te gusta o qué? Pues revienta el botoncito del ZOA Like, que siempre se agradece, suscríbete, y nos vemos a la próxima, con más y mejor, adiós.